Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Amigos, nos vamos a referir a muchos problemas que están sucediendo en la tarjeta Superate. Pero antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas para que te mantengas informado y por favor, apóyanos con un like. Miren amigos, lamentablemente siguen ocurriendo los problemas de pagos en la tarjeta Superate. Hay muchas personas que han tenido problemas esta vez con el pago de la comida. Reciben el pago de la comida, no reciben el pago del bono gas. Algunos recibieron el pago del bono gas, otros no de la comida y así sucesivamente. No solamente esto, también hay personas que cobraban el in-like y tienen hasta un año que no lo cobran. Y estos son muchos de los problemas que están ocurriendo lamentablemente y que siguen ocurriendo en la tarjeta Superate. Pero las autoridades lamentablemente no han dado una explicación de por qué este problema. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.